Música Óyeme, por favor, no digas nada, perdóname, noche en el sombra la sol, es el de ti, derrete el peón, ¡enamorá! 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 En esa parte, ya se, se tiene que escuchar un grito bien chingón, oigan! Arriba, arriba, ¡enamorá! Arriba, arriba, ¡enamorá! La noche entre sus brazos me sentí realmente enamorado. No sé, 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 no sé. De esa es la que me adoré, como nunca yo me la adoré. Amigo mío sé que estoy quitándote a la mujer de tu vida, Amigo mío sé que está matándote y en esta agonía. Amigo mío qué difícil decidirte a mi mora. Amigo mío está volviendo sin que ella viste a mi mora. Amigo mío está volviendo sin que ella viste a mi mora. Amigo mío está volviendo sin que ella viste a mi mora. Amigo mío está volviendo sin que ella viste a mi mora. Amigo mío está volviendo sin que ella viste a mi mora. Amigo mío está volviendo sin que ella viste a mi mora. Amigo mío está volviendo sin que ella viste a mi mora. Amigo mío está volviendo sin que ella viste a mi mora. Amigo mío está volviendo sin que ella viste a mi mora. Amigo perdona. Amigo perdona. Amigo mío está volviendo sin que ella viste a mi mora.